ALERTA URGENTE Estados Unidos de América Tornados arrasan Mississippi acabando al menos a 14 y dejando un camino de destrucción de 100 millas. Las tormentas generalizadas provocaron que se emitiera una emergencia de tornado en algunas ciudades de Mississippi, que es la más grave de las alertas relacionadas con tornados. Un brote de clima severo en varios estados del sur el viernes por la noche y el sábado por la mañana produjo al menos un tornado mortal en Mississippi. Amigos, al menos 14 personas murieron después de que la tormenta azotara el estado el viernes por la noche, destruyendo edificios y dejando sin electricidad a miles de residentes. Siete de esas muertes se confirmaron en Rolling Fork, Mississippi, y tres se confirmaron en el condado de Carroll, Mississippi. Patriotas, la severa línea de tormentas provocó que se emitiera una emergencia de tornado en algunas ciudades, que es la más grave de las alertas relacionadas con tornados. Por definición, advierte que un tornado grande y violento que probablemente causará daños generalizados significativos y numerosas muertes está sobre el terreno. Muchas áreas de Mississippi sufrieron daños generalizados, incluida la ciudad nororiental de Ameri, que no está muy lejos de la frontera del estado de Alabama. Las agencias de primeros auxilios en las ciudades más afectadas publicaron en las redes sociales pidiendo a los conductores que se mantuvieran alejados de las áreas devastadas. Los departamentos de policía y bomberos de Ameri compartieron la misma declaración poco después del paso del tornado. Quédese en casa y no intente conducir por Ameri. Los equipos de emergencia no pueden hacer su trabajo para ayudar a restablecer la energía y evaluar los daños, y realizar rescates si no pueden acceder a las áreas. Esté seguro y permanezca en un lugar seguro en lugar de conducir. A través de Ameri El primer tornado importante comenzó en la ciudad de Rolling Fork, informó, y continuó 30 millas al noreste a través de Silver City. Las agencias de primeros auxilios informan daños severos en ambas áreas. El análisis de radar indicó que estuvo en el suelo durante unas 80 millas y levantó escombros al menos a 20.000 pies en el aire durante su camino destructivo. Fred Miller, exalcalde de Rolling Fork, dijo que gran parte de la ciudad ha sido destruida. Esto es una fuerte emergencia amigos, tengan cuidado si están cerca de estos gigantes distractors. La parte oeste de Rolling Fork es un área residencial, y solo unas pocas casas allí han sido completamente destruidas, dijo Miller. La autopista 61, donde se encuentran la mayoría de nuestros negocios. Todos los negocios en la 61 han sido completamente destruidos. La gente está atrapada en un par de restaurantes y la gente está tratando de sacarlos ahora. Brett Tedder, meteorólogo de campo de Foxwater que estaba persiguiendo la tormenta, fue testigo de cómo el tornado entraba en Silver City. Teníamos el drán en el aire y vimos este tornado masivo acercándose, probablemente a 5 o 6 millas de distancia, y luego vimos numerosas explosiones cuando cruzó la carretera aquí en Silver City. El gobernador de Mississippi, Ted Reeves, dijo que el estado activó el apoyo médico luego del brote y tuiteó la siguiente declaración. Muchos en Amazdauta necesitan su oración y la protección de Dios esta noche. Hemos activado el apoyo médico, aumentando más ambulancias y otros recursos de emergencia para los afectados. La búsqueda y el rescate están activos. Mire los informes meteorológicos y manténgase cauteloso durante la noche, Mississippi. A las 5 a.m., casi 17,600 personas se quedaron sin electricidad en Mississippi, según PowerRodage, USA. Y esta noticia es de no creer y parece broma, amigos, ya que el actor Steven Segal inauguró un centro de Aikido en Rusia, entrenará a jóvenes para combatir en Ucrania. Estas artes pueden hacer de este mundo un lugar mejor, declaró en la ceremonia de apertura. El Ministerio de Defensa de Ucrania se burló en un mensaje en Twitter. Steven Segal, especialista de la Aikido y de 70 años de edad, fue una de las estrellas del cine estadounidense de acción en los años 1980 y 1990. Y a medida que su carrera declinó, el actor nacido en Lansing, en el estado de Michigan, se fue acercando progresivamente al presidente ruso Vladimir Putin. En 2016 recibió un pasaporte ruso de manos del jefe del Kremlin, aunque conservó su ciudadanía estadounidense. Desde entonces vive en Rusia. Y esta semana se conoció que inauguró un centro de artes marciales en Moscú. Imágenes de la agencia de noticias TASS muestran a Segal participando en la apertura del centro tifón de Aikido de toda Rusia el sábado pasado. La prensa local señaló que el actor fue el invitado de honor del evento e incluso cortó la cinta roja ceremonial, de inauguración. Según TASS, Segal también dedicó unas palabras a los invitados y a los alumnos. Los jóvenes atletas que he visto hoy tienen un gran potencial. Necesitamos abrir más centros de este tipo para desarrollarlo. Es importante que el desarrollo del Aikido avance a un ritmo más rápido, dijo. En el acto se realizó una demostración de artes marciales ante la mirada de Segal, sentado en una alfombra roja entre varios invitados. Estoy muy contento de poder presentar hoy este centro y de que el Aikido se desarrolle aquí. Estas artes pueden hacer de este mundo un lugar mejor, afirmó. Aung Segal no hizo comentarios explícitos al respecto. TASS dijo que el centro tifón entrenará a jóvenes estudiantes de artes marciales para prepararlos para el servicio en las Fuerzas Armadas Shusas. Señaló que el sitio aún no está abierto al público, pero explicó que allí funcionará un club deportivo y patriótico. Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Ucrania se hizo eco de esta noticia y publicó un comentario burlón en redes sociales. Se ha informado de que Rusia ha reclutado a Steven Segal para enseñar artes marciales a sus soldados. Se rumorea que la técnica de correr al estilo Segal se incluirá en el entrenamiento. Los soldados rusos ahora podrán huir de sus posiciones con extraños movimientos de manos, señala el mensaje idónico en la cuenta oficial del ministerio en Twitter. Vladimir Putin condecoró el pasado 27 de febrero a Steven Segal, una estrella de Hollywood convertido últimamente en defensor del gobierno ruso y de su ofensiva en Ucrania. El mandatario firmó un decreto por el que concedió la orden de la amistad al actor, al que reconoció su gran contribución al desarrollo de la cooperación cultural y humanitaria internacional, según un documento del Kremlin. Seagal viajó al este de Ucrania para reunirse con el jefe de los separatistas pro-rusos de Denetsk, Denis Pusilin, y manifestarle su apoyo. También visitó la cárcel de Olenivka, cerca de Denetsk, donde decenas de prisioneros ucranianos murieron en una explosión el pasado verano. Y con motivo del 70 aniversario de Putin, Seagal grabó un video de apoyo al mandatario ruso, al que calificó como uno de los más grandes dirigentes del mundo. Y subrayó, espero de verdad, y rezo para que reciba el apoyo, el cariño y el respeto que necesita. Y que todas las tribulaciones actuales terminen pronto, y vivamos en un mundo en paz. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Te parece bien lo que está haciendo este actor en Rusia? Dios bendiga y proteja a Estados Unidos de gente como esa. ¡Suscríbete al canal!